En rueda de medios, el apoderado legal y director general de la empresa Comunicación y Espacios de Negocios Multinacionales, SADCB, Felipe Prado Trejo, denunció que el pasado 18 de enero, cerca de las 16 horas, intentaron incendiar las instalaciones de sus oficinas, así como una serie de amenazas que ha recibido hacia su persona y la extorsión por 500 mil pesos por parte de un supuesto periodista, de quien prefirió omitir el nombre, por lo cual decidió declinar su participación en el proyecto municipal Fotoinfracción, impulsado por el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez. Que por primera vez en la historia, esta prestación de servicio de fotoinfracción había sido solamente por cobro, por pago de la infracción de los conductores, no por la que emite la empresa. Sin embargo, este programa ha sido objeto de una campaña de desprestigio, desinformación que está orquestada por diferentes personas que probablemente tengan intereses políticos ajenos a la empresa. Nosotros no somos políticos en mi carácter de apoderado legal y para evitar cualquier lesión o daño que pudieran ocasionarle a mis empleados, que todos de ellos son de aquí de la ciudad de Oaxaca y también con los bienes de la empresa. Hemos tomado la decisión de declinar nuestra participación en el programa del sistema de telemetría, que ha sido exitoso en otras ciudades y en otros estados del país. Actualmente está por instalarse en Playa del Carmen, está por instalarse en la ciudad de Chihuahua y ya exitosamente está en el Distrito Federal, en Puebla y en Guadalajara. Nosotros no vamos a seguir poniendo en riesgo la integridad de nuestro personal ni de la empresa, los bienes de la empresa, por eso nos retiramos. Juntualizó que le han sido infundados actos y relaciones con un actor político que dijo desconocer, donde además desconocidos han alterado el acta constitutiva empresarial cambiando datos y nombres, mientras que sobre las declaraciones del Magisterio de la Sección 22, al querer quitar las cámaras de foto multas, aclaró que aún no han sido instaladas. Sobre la inversión realizada hasta el momento, manifestó que se va a absorber por la empresa. Asimismo, señaló que se retira de forma definitiva de la ciudad, donde espera que pronto terminen las situaciones de conflicto. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.